Hola a todos y bienvenidos a Retro Trainer. Bien, estamos aquí por fin ya en la guía de Pokémon X y Pokémon Y, concretamente con la guía de Pokémon X, que vamos a empezar ahora mismo, es la primera vez que hacemos el juego y nos va a preguntar, lo primero de todo porque en verdad ya he visto varios gameplays y demás, nos va a preguntar sobre el idioma español. inglés, francés, alemán, italiano, japonés o coreano. Por lo que he visto el idioma no lo podemos cambiar durante el juego, o sea que empezaremos en español, porque sí, porque para entender la historia, en ese otro idioma no, empezad a jugar, vale. Bueno, pues aquí tenemos a Pokémon X, la intro, sale Chernias, por lo que sé hay una intro oculta, si esperamos un rato, así que vamos a esperar. Me encanta Chernias, como sale aquí con el ojo con forma de X, si os fijáis, que tiene una X en el ojo. Y ahí está la intro. Bueno, pues esto ha sido la intro de Pokémon X. La verdad es que la canción es muy motivadora, da muchas ganas de jugar. Y, ah, mira, no, sigue la intro todavía. Sigue la intro, hostia. Con, bueno, esto solo lo hemos visto en los trailers, la verdad, pero bueno. Uh, sale Tirunt. Tirantrum, perdón. Chaizar X, Mewtwo X. Buah. Gracias por serme a Chaizar X y Mewtwo X. Bueno, pues ya está. Vamos a empezar el juego. Que sé que es lo que queréis ver. Y empezamos, como siempre, con el profesor del juego. El profesor Ciprés, se supone, ¿no? Que está el de la ola. Ahí está. Ahí estamos. Te doy la bienvenida al mundo de los Pokémon. Gracias, por ser esta vez en mi vida. Me llamo Ciprés y soy el profesor Pokémon de la región de Kalos. Ahí está, esquido. Para la gente que ya ha visto la intro esta que colgaron en Pokémon Japón de YouTube, pues ya la habréis visto, pero bueno, es curioso verla en castellano. Son seres fantásticos y misteriosos que se encuentran por todo el mundo. Salen Pokémon antiguos todos, la verdad. Menos Búnelo ahí. Humanos de Pokémon vivimos en plena armonía, ayudándonos mutuamente. Pero eres un chico o una chica, lo típico. Chica, chico, chico. ¿Qué aspecto tienes? A ver, la verdad es que me gusta más el normal que el rubio, porque no soy rubio y tampoco soy negro. O sea que, el normal. Ajá, ya veo, ya veo. Y ya que estamos, ¿por qué no me dices cómo te llamas? Venga, va. Pues para la gente que esperaba que me pusiera retro de nombre, la verdad es que esta vez voy a cambiar. Y me voy a poner Juanqui. Voy a ponerme mi mote real. Que hay más confianza ya en el canal. Juanqui. Ahí estoy yo. Así que te llamas Juanqui. Sí. Juanqui, sí, te pega. Claro que me pega, es mi nombre. Me gusta cómo suena. De acuerdo, Juanqui. Estás a punto de dar tus primeros pasos por la región de Karos. Veas emocionantes aventuras junto a humanos y Pokémon, como siempre. Adelante, el mundo de los Pokémon. Uh, hay una puerta que me mete en el mundo de los Pokémon. Qué fuerte. Esto no existía antes, eh. Bueno. A ver cómo empieza el juego. Oh, un Fletching. Un Fletching. Un Fletching. ¿Dónde vas, Fletching? Oh, esta es mi habitación. La madre que me parió. Ojalá fuera así de rico yo. Vaya televisión. Uh, me ha clavado el pico, eh. No es por nada, pero lo habéis visto. Me ha clavado el pico. Vale, pues empezamos aquí la guía de Pokémon X. La primera parte. Y nada, estoy aquí en pijama en la habitación. Con un mando de Wii U negro. Qué gracia. Antes he visto a una amiga mía que tenía una 3DS de Pikachu dentro del juego. No sé dónde estará. Pero ella la llevaba en la mano. A lo mejor solo para las chicas. A ver el PC. Ahora el botón X y para guardar la partida. Vale. No, pues es muy curioso porque tenía una 3DS de Pikachu. Yo solo lo digo. No sé cómo lo ha conseguido, pero llevaba una 3DS de Pikachu. No sé dónde estará ni nada. Pero bueno. Aquí tenemos la bolsa. Mi estado. Las medallas y otro entrenador. Mi ID. 3.000 de dinero. Dos minutos de juego. Y Pokimillas 0. Vale. No sé si serán los Pokimillas. ¿Pone que la partida ha empezado el día 12? 12 del 10. Bueno. Ah, esto está mal. Ya lo veis. Creo que tengo la hora de ADS mal. Pero bueno, no pasa nada. No importa. No importa, la verdad. Ya queda registrada en YouTube que no empiezo ese día. Tengo un horario mal. Bueno, aquí están los objetos clave y tal. Las opciones. Una cosa que quería hacer en esta guía para la gente que... Muchas veces lo he dicho y nunca lo he hecho. Es el tipo de combate que lo voy a poner fijo. Esto quiere decir que cuando normalmente los juegos de Pokémon dicen... El entrenador Raúl va a sacar a Zigzagoon. ¿Quieres cambiar de Pokémon? Tu combate fijo no te dejan cambiar de Pokémon. No te dicen ni siquiera qué Pokémon van a sacar. Es más complicado. Por lo tanto, me gusta más. Y voy a jugar en fijo. A la zona de combate estándar. Sí, estándar mismo. Me da igual. Estándar. Fundo de los botones. Normal. Sí, vale. Ya está. Pues jugamos en fijo. Vamos a abordar la partida para abordar los cambios. Vale. Y... Vamos a vestirnos porque... Imagino que en pijama no puedo bajar. Ya está. Muy bien. Aquí no tiene que estar apagada. No... Ya os digo, la de ese esta no sé dónde está, así que da igual. Vale. Puedo correr. Perfecto. Con la B. Ahí está mi madre. Con Fletching. Buenos días, Juanqui. Parece que has descansado muy bien. Has descansado bien. Después del traje y de aquí con la mudanza, eh. Ah, nos acabamos de mudar y ya me voy, ¿no? A hacer mi aventura Pokémon. Vale, me gusta. Teo lleno de energía. Casa nueva, vida nueva. ¿Qué tal si empiezas por ir a saludar a los vecinos? Sí, hombre. Tú qué te crees, madre. Bueno. Ahí está el Fletching que nos ha despertado. Oh, qué mono es. Vale. Mi casa es de ricos, ¿no? Por lo que parece. No sé. Mira, mi madre tiene una cama. Por fin, mi madre tiene una cama. Bien, mamá. Por fin puedes dormir en una casa. Mamá, te quiero. Aparta, Fletching. Tiene una tele gigante. Están poniendo un documental sobre un Raihorn que se recuperó de sus lesiones y participó en una gran carrera. Y sobre una chica que estuvo a su lado. Oh. Carreras de Raihorn, me gusta. Apostaría por Raihorn, yo. No me despiertes de mi Raihorn, ¿eh? Déjalo dormir al pobre que está muy cansado. Qué Raihorn. No sé ni ningún Raihorn, tío. ¿Qué dices? Es un Fletching eso. No sabes ni lo que dices. Oh, qué guay. Se va de mi casa. Oh, mis amigos. Mis amigas. Mis amigas. Soy todo un ligón. Mis amigas. Hola, ¿qué tal? Bienvenido al pueblo. Me llamo Serena y vivo en la casa de al lado. Somos vecinos. Y yo soy Chana, encantada. Hola, Chana. Hemos venido a buscarte, ¿sabes? Ah, vale. Aquí en la región de Carlos vive el profesor Ciprés, que es un erudito de los Pokémon muy reconocidos. Pues bien, el profesor nos ha pedido ayuda a cinco chicos, como lo oyes. Lo que me tiene intrigada es cómo puede haber oído hablar de ti. Sí, hombre. Que te acabas de mudar a Pueblo Boceto. Pueblo Boceto se llama el pueblo en castellano. Oye, de momento, ¿por qué no vamos tirando por el pueblo de al lado? Así podremos conseguir nuestro Pokémon. Me muero de ganas de haber al mío, sí. Venga, otra pastilla. Venga. Rapidísimo. Quiero ya. Esa es la puerta que se va a... Parece Animal Crossing. Parece... Oh, oh. Raihorn. Tiene una cama. Está durmiendo en una cama y tiene una... Uh. Ya está. Me quedo aquí, chicos. Acabo la guía. Me quedo aquí todo el día. Ya está. Me quedo aquí encima de mí, Raihorn. Adiós. Qué guapo. A ver, aquí una niña. Jo, yo quiero un Pokémon. Si hubiera uno, iría a todas partes con él. Yo también. Iría a todas partes con él. Aquí una casa. A ver. Hola, juegocito. Te has mudado de no hacer mucho al plado, ¿cierto? Bienvenido. O sea, sacudo boceto. Conmigo vive mi hija, que tiene más o menos tu edad. Seguro que os lleváis muy bien. Se llama Serena. Y espero que os hagáis amigos, vale. Es la madre de Serena, esta chica. Que, como veis, tiene una tele más pequeña. Más... Eso, más modosita. Más... Estándar. No como mi casa, que parezca un súper rico. A ver el cuarto de Serena. Igual, tiene un espejo. Y una cama. Y... Yo tiene ordenador. Porcita Serena. No la quieren en esta casa. Son unos pobres. Son unos pobres. En esta casa son unos pobres. Vale. A ver. Casa de Serena. Por aquí no hay nada. Voy a investigar un poco el pueblo, ya lo estáis viendo. Aquí un montañero. Los soldados tecnológicos me tienen encantado. Usando los modos de conexión, uno puede buscar amigos que estén jugando en ese momento y pensárselo grande con ellos. Guay, guay. Cuando más gente tenga el juego, jugaré con suscriptores. Os lo prometo. Pero hay cosas que no es pueblo boceto. Aunque claro, la región de Carlos está llena de lugares con muchísimo encanto. ¿Sabes? Cuando me haga mayor, quiero verlos todos, todos, todos. Bueno, pues te dejaré. Te dejaré verlos todos, tío. Te dejaré. A ver. ¿Qué pasa aquí? Llegará el día en que yo también le dé un Pokémon a mi hijo para que se vaya a vivir aventuras con él. Es que estoy convencido de que los viajes y los Pokémon nos ayudan a madurar, ¿no crees? Hombre, después de esos viajes que voy a pegar con Pokémon, ya digo yo que sí. ¿Habrá chaval presión en las deportivas? Sí. Vale, con B se corre, sí, ya lo sé. Aquí corro y aquí ando. Mejor correr, ¿verdad? Ahí está. A ver. Hola, niño. 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 Me cao en el niño. Quieto. Muy bien. Madre mía, ¿qué pasa de Rayjón? Es gigantesco. ¿Cómo combatirá? Guau, flipo. Están locos por los Rayjón en este pueblo. Ah, vale. O sea, que el Rayjón es de mi madre y que todo el mundo se motiva mucho por ese Rayjón. Mi madre mola. Por primera vez en Pokémon mi madre mola. Ya está. Ya está. Quiero ser como mi madre. Ya está. A ver. Aquí me choco, no puedo entrar. Pues nada. Pulvo boceto, el punto de partida de una gran obra de arte. Me gusta. Es como Pulvo Paretta, Pulvo boceto. Vale. Y llegamos a la ruta 1. Sendero boceto. ¿Veis que la cámara es diferente? No hay... En la ruta 1... Como veis, las rutas tienen nombres, que es lo que quería decir. Cada ruta tiene un nombre diferente. Es muy curioso. No se llama solo simplemente ruta 1, sino que tiene el nombre, además. Vale. No hay nada en esta ruta. Ni un Pokémon ni nada. Pulvo la acuarela. ¡Juanqui, estamos aquí! ¿Dónde estáis? Aquí. Justo ahora estábamos hablando de ti. Venga, siéntate. Sí, claro. Hola, Juanqui. Contigo ya estamos todos. Somos 5. Voy a hacer representaciones. Yo me llamo Serena y este es Juanqui. Oh, me siento al lado de Serena. Qué guay. Ah, eres justo tal y como Chana. Te había descrito. Juanqui, este es Benigno. Hostia, como un tumor. No lo sé. Es broma, norma. Pero mucho gracias el nombre. Se pirra por la música y el baile. Y este es Trobato, el que siempre saca suresalientes, pero nunca presume de ello. Encantado. Por cierto, para que haya más colegueo, me gustaría llamarte por algún apodo. ¿Qué te parece Super Jota? No, tío. ¿Cómo ni hablar Pequejota le gusta mucho más? Le pega mucho más. ¿Tú qué opinas, Trobato? ¿Quieres que me invente un apodo para alguien que me acaban de presentar? No creo que sea buena opción. Bueno, buena educación. Pero, bueno, solo para que Chana deje de insistir. ¿Qué tal Mr. Jota? Ah, no, no me gusta ninguno. Chicos, lo siento mucho. Pero, me vais a llamar. Si tengo que ponerme un mote. Lo vais a llamar Retro. Pero sí, me llamo Juanqui, pero mi mote va a ser Retro. Eso que lo tengáis claro. Ahí estamos. ¿Quieres que te llamemos Retro? Es que soy Retro. Muy bien, Retro te va de Perlas. Como muestra la amistad, yo también te llamaré así, ¿vale? Vale. Venga, Benny. No te hagas de rogar y muéstranos a los Pokémon que van a ser nuestros futuros compañeros. Sí, cierto. En este juego el Pokémon inicial nos lo da Benigno. Sí, Benigno. No nos lo da el profesor. Vale. Para tu voto y para mí fue todo un acontecimiento conocer a los nuestros. Seguro que a vosotros también os mandará en cantidad. Vale. Ahí están los Pokémon. Con los que empezamos la aventura. Ahí están. Elige un Pokémon. Fennekin. Pokémon de fuego. Chespin. Pokémon de tipo planta. Y Furaki. Pokémon de tipo agua. Voy a pagar la consola hasta que me salga Shinny. No, es broma. Podría hacerlo con la naturaleza, pero bueno, ya de War más adelante. Ahora mismo no voy a entrenar con F, ni con Eif, ni nada. Va a ser la guía y ya está, simplemente. Chespin me gusta mucho. Fennekin me gusta mucho. Pero... Creo que me voy a cantar de por Furaki. Aunque me salga mal por Fennekin y por Chespin. Pero sí. Vente conmigo, Furaki. Vale. ¿Quieres ponernos un botte a Furaki? Claro que sí, hombre. Eres macho, ¿verdad? Supongo. Sí. Vale. Pues... He visto tu larga lengua de tu evolución. Ya la he visto. O sea que te vas a llamar... Licker. Para la gente que ha visto Resident Evil o que ha jugado Resident Evil, ya sabe de qué viene el nombre. Y si no, pues chupador. Básicamente. Licker. No me deja ponerle Licker. ¡Qué fuerte! Supongo que lo entiende como un insulto el juego. ¡Hola! Lo que acabamos de descubrir en esta guía. Este texto no está permitido. No voy a ponerle Licker. ¡Hola! Como si le pongo yo que sea un insulto. ¡Qué fuerte! ¡Anda! Pues no había pensado otro nombre. Pues va. Te voy a poner otro... ¡No, no, no! Un momento. Que no le he puesto el mote. Vale. No le he puesto mote. Perfecto. Gracias por joderme la guía. Bueno, cuando encuentre el tutor de mote, lo probaremos con Froakie. De mientras pensaremos un nombre. Para hacer la guía. Ya sabéis, si queréis ponerle un mote a Froakie, pues enviamos un correo a retotener15.com y le pondremos un mote. Se me ha ido la pinza, no le he podido poner un mote. ¡Qué pena! Vale, pues yo me pido a Fennekin, que es tan buenísimo como yo. ¡Hola, Chespi! Me llamo Serena. Encantada de conocerte. Ahora para ti voy a convertirme en entrenador a Pokémon. Ah, por cierto, yo también tengo una visita para ti. Es algo tan importante como tu primer Pokémon. Vale, nos da la Pokédex. Perfecto. Ahora me he quedado rayado con lo de Froakie, pero bueno, ya pensé que era un mote. ¡Licker! ¡Qué fuerte que no puedo! Vale, vale, no hace falta que nos recuerdes cada dos por tres. Tú siempre tan diligente. Por cierto, Retro, esto también es para ti. Es una carta del profesor. Me ha dicho que se la entregues a tu madre. Bueno, ya hemos hecho el recado que nos había encargado el profesor. Trobato y yo nos vamos a buscar Pokémon. ¡Venga, trobo! Todos tienen mote, ya veis. Trobo, Benny, yo soy retro. Hemos sido seleccionados entre todos los niños de Carlos para cumplir una gran misión. En fin de una aventura he juntado a un Pokémon y completar la Pokédex. Pero antes de ponerte en marcha tienes que entregar la carta a tu madre. ¿Qué carta? Se ha tenido una carta todavía. Vale, Pokémon. Ahí está Froakie, que hay que ponerle mote. Datos, a ver. Ahí está, Froakie. Torrente, naturaleza. Ah, bueno, está bien la naturaleza. Es miedosa. Me gusta, me gusta miedosa. Más velocidad, menos ataque. O sea, que bien porque Froakie es más bien especial. O sea, que perfecto la naturaleza. Me gusta torrente. Tiene destructor. Tiene gruñido. Y tiene burbuja. Perfecto. A ver si puedo cambiar el orden de los ataques con Selec o algo por el estilo. No. Bueno, ya miraré cómo hacerlo. ¿Qué más? Aquí está. La otra vez en mi dios se ha encontrado con el nivel 5 por la acuarela. Ahí está mi inicial. Froakie, el número 7 de la Pokédex de... Pues de Carlos. Vale. Qué rayero del mote. Y bueno, tenemos la Pokédex. Aquí también la vamos a ver. Pokédex. Pokédex, Carlos, centro, un Pokémon. Solo Froakie. Secreta burbujas dando por la espalda como por el pecho. No sé si agrega. Secreta. Gracias a la elasticidad de estas puede parar ataques y lucir el daño recibido. Vale. 30 centímetros, mi de Froakie. Qué pequeñito. Bueno. Pues aparte de eso quería comentar también que he visto por aquí que está la opción curar. Para darle pociones directamente. Qué gracia. En vez de tirar la mochila directamente desde ahí. Vale. Pues ya está. Vamos a... A ver qué dicen estas chicas de aquí. Me parece que es una cucada. Muy bien. Muy bien. Vale. Pues nada. Vamos a avanzar. Aquí está... Yo que sé, un tío raro. ¿No te encantan los Pokémon? Sí. A mí también son buenísimos. Les digo que no. ¿Qué pasa? No me encantan los Pokémon. No, no. Es que sí que me encantan. Qué broma. Es que sí que me encantan. Si no, no jugaría este juego ni me hubiera comprado. ¿No queréis? A ver. Toma, traigo la poción. ¡Bien! El primer objeto que conseguimos en el juego. La poción. A ver. Quieto, quieto. Quieto, niño. Mi Pokémon y yo vamos a entrenar muy duro. Muy bien. He pasado el día que estoy terminando mis Pokémon. Vale. Todo el mundo es muy feliz aquí en el mundo Pokémon, por lo que parece. Lo que quiero saber es lo de la carta, si la tengo en objetos clave. Ah, sí, la tengo, la carta. Vale. Pensaba que no la tenía. Pues vale. Vamos a buscar a mi madre para plantearle la carta. Esto me recuerda a Pokémon Rojo y Azul con el correo de Oak. Pues igualito. Ahí está Chana. Espera, Retro. ¿No te importa ser mi rival en mi debut como entrenador a Pokémon, verdad? ¡Ánimo, Fennekin! ¿Es nuestro primer combate? Vale. O sea. ¡Uh! El primer combate de Pokémon. Menos mal. Por fin llega. Contra Chana. Me encantan las animaciones. La música ya pues hace una serie de memoria, de tanto ver vídeos de combates. Vale. Pero aquí contra Fennekin. Es una hembra. Y en esta generación, los Pokémon iniciales empiezan con su ataque característico. Burbuja, Asquad y Lático Zepa. O sea que... Perfecto. Súper eficaz. No me hace látigo, qué mono. Y se gira. Se gira para hacer látigo, qué mono. Vale. Fennekin debilitado. Golpe crítico, además. Empezamos bien la guía. Me encanta. Gracias, Froakie. Ahí estamos. Nivel 6. A ver las estadísticas. Bueno. Ha subido más ataca de ataque especial, pero bueno. Pero bueno. No pasa nada. Jo, qué pena. Me hubiera gustado poder ver más tiempo en acción a mi adorado de Fennekin. Pues está muerto. Está muerto. Y 500 por vencer. Venga. Gracias. Es impresionante, Retro. Déjame que cure tu Pokémon. Claro, bueno. Por cierto, ahora saludos a tu madre de mi parte. Adiós, Chana. Vale. Podemos buscar a mi madre, que es lo que tenemos que hacer. Es que esta Retro me gusta porque es cortísima. Se ha acabado de esta. No sirve para nada esta ruta. Raihorn, despierta. Despierta, Raihorn. Hola, mamá. Bueno, cuéntame. ¿Qué has estado haciendo con tus nuevos amigos? Me voy de viaje. Uy, pero qué bello. Mi Juanky tiene una Pokéball. Eso es que ya tienes un Pokémon para ti solito. Qué bien. Ya es oficialmente un entrenador Pokémon. Qué orgullo para tu madre. What the fuck. Es una carta para mí, de parte de un tal profesor Ciprés. A ver si ahora me ha salido un endeador secreto. ¿Veis como mi madre es como famosa? Me recuerda en cine a mi madre, por cierto. Bueno, por lo menos el hombre tiene buena letra. A ver qué pone. Es una petición. Ya veo. Lo que son las cosas de Juanky. Aún no hemos terminado de desempaquetar, como quien dice, y ya nos está pasando de todo. Pues nada. Al paro es tu frack y tú para el viaje. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer, mamá? Fletching, tío, ayúdame. Fletching. Fletching. Toma, Juanky. Hasta te he puesto una muda de ropa, no te quejarás. Ah, la vida es así de imprevisible. Igual que las carreras de Raijon. Oh, carreras de Raijon. Me encantan. Has hecho nuevos amigos. Has recibido tu primer Pokémon. Y ahora te vas a recorrer a la región de Kalos. Ah, y no te olvides de esto. El mapa de la región de Kalos. Vale. ¿Sabes cómo leer un mapa, verdad? Si te digo que sí, me lo vas a contar, ¿verdad? Ese es mi chico. Como se nota que te has criado yo. Cuando quieras consultarlo, te he dicho que sé leer mapas. Te he dicho que sé leer mapas. Selecciona mapa desde el menú de tu bolsa. No sé qué es eso que querrá enseñarte ese tal profesor Ciprés. Pero salir de viaje con tus Pokémon es siempre una aventura emocionante. Te lo digo yo. Gracias. Adiós, mamá. Siempre te querré. A ver. Mapa. Ahí lo tenéis. Pueblo Boceto. Pueblo Acuarela. Y aquí aparecen los nuevos pueblos. Calle Victoria. Aquí está la Calle Victoria. Liga Pokémon. Aquí al lado. Ciudad Luminalia. Ciudad Témpera. Son todo cosas de pintar. Jantra. Crumledge. Bueno, aquí están todos los pueblos. Que ahora los iremos viendo. Y el Armisor. Vale. Hay que poner los motos por aquí, chicos. Recordad, ¿eh? Hay que poner los motos por aquí. ¡Oh! Raihor. Raihor. Te echaré de menos, Raihor. Raihor. Te echaré de menos, tío. Jeje. Ay, ese Raihor. Como sabe que vas a emprender tu viaje. Es su manera de desearte buena suerte. Me da pena dejarlo, ¿eh? Normal, claro. Si es que este Raihor te ha visto crecer. Raihor, te quiero. Te recuerdo que te quedas un churumbel. Buen viaje, Juanky. Y ve por todas, cariño mío. Ay, esto de haberme echar a los hijos es un suplicio. Menos mal que me quedo más tranquila sabiendo que has acompañado de Pokémon. Oye, y amigate bien, que por la noche refresca. Vale, adiós. Raihor. Te quiero, Raihor. Volveré pronto, te lo prometo. Ven aquí. Horney, ven aquí, por favor. Por favor, Raihor, déjame subirme. Oh, gracias. Vámonos, te quiero llevar conmigo. No quiere. No, Raihor. Adiós, tío. Me van a ganar de llorar, por favor. Mira por el Raihor. Me quiere y lo dejo, ¿sabes? Me da pena. Adiós. Sin mirar atrás, sin mirar atrás. Sin mirar atrás, tío. Ya está. Adiós, Raihor. Volveré siendo entrenador poderoso. Te lo prometo. Te lo prometo, Raihor. Vale. Puedo la acuarela. Y a ver qué tenemos por aquí. Aquí hay... A ver, esta casita. Bien, y aquí solo que elaboramos pociones, por si no hay demás selectos. Me gustaría comprar algo. No pueden ir a comprar y vender. Me gustaría comprar algo. Vale, aquí venden pociones. No, ahí no voy a comprar ninguna. Uy. Se me cae una cosa aquí en la habitación. Vale. Vamos a entrar a la otra tienda de aquí. A ver. Nadie puede sentirse realmente bien si sus Pokémon no están en plena forma. Vale. Esto es como una especie de centro Pokémon. En este pueblo, al menos. Es el centro Pokémon de este pueblo. A ver, ¿qué es esto? Combate, intercambio, intercambio prodigioso, área de combate, saludo y al emisor. ¡Oh! Intercambio prodigioso. Luego lo utilizaré, a ver si tengo suerte. GTS, sincronizar juego, favoritos, poder o perfil y confusión de PSS. Mmm. Me gusta. Ah, está mi perfil. Juanqui. Hola, ¿qué tal? España. Esto lo cambiaré todo luego. Vale. Combates ganados, cero. Bueno, no pasa nada. Me gustaría cambiar las opciones del idioma. Saber si se puede cambiar o no. Pero ya sé que no se puede por lo que he visto. Voy a ponerlo en inglés, ya os digo. Pero no, no hay nada, no hay nada. Ya está, tengo combate fijo, o sea que no podré cambiar de Pokémon, me gusta. Vale, a ver. Oh, mira, aquí está el Pokérecreo. ¿Puedo hacerlo desde aquí, en serio? Ya tengo el Pokérecreo, en serio, qué fuerte me parece. Juega con tus Pokémon. Juega con tus Pokémon para desechar lazos efectivos. Acarícialos y harás pastelitos. Sí, eso ya lo sé. Puedes jugar con tu Pokémon a Divu Puzzle, usa la cabeza o recoge vallas. Vale, vale. Si dejas Pokéritos a la vista, traerás a los Pokémon que se encuentren cerca. Bueno, vale. ¿Y ya puedo hacer el Pokérecreo, en serio? No, no me ha dejado, ¿no? No sé. Jugar, sí. Mirad. ¡Qué fuerte! ¡Ya está! ¡El Pokérecreo! ¡Ese es mi Froakie! ¡Ese es mi Froakie! ¡Uy! Le he dado en el ojo, perdona. ¡Hola, Froakie! ¡Oh! Me quiere. Tengo pastel, sí. Toma, come. ¡Qué feliz es mi Froakie! ¡Qué ojos que tiene este chino, eh! ¡Qué mono que eres! A ver. ¿Listo de la música? ¿Tres Pokémon para jugar? Vale, pues nada. Al momento vamos a dejar el Pokérecreo. Me ha gustado que esté aquí. Ah, ¿qué más tenemos? El superentrenamiento para entrenar Eps. Y esto es muy curioso. Esta es la máquina del superentrenamiento, o el SE para abreviar. Se trata de un dispositivo asesinado para fortalecer a los Pokémon en cualquier momento y lugar. Vale, ya, ya, ya lo sé. Claro, hay juegos de fútbol, no sé qué, sí, ya lo sé. Golpeamos a la cordalera en el entrenamiento base. El Pokémon se va fortaleciendo mientras avanza la aventura. Bueno, este lo iremos viendo también. Ah, no quiero entrenar con superentrenamiento, quiero hacer la guía normal. ¿Veis? Aquí pone las estadísticas de Froakie. Que como veis tiene más ataque especial. Vale, aquí es para jugar los minijuegos de superentrenamiento, ¿vale? Y luego el PS este, ya está. Vale. Esto lo iremos viendo más adelante. No voy a hacer ahora el Pokérecreo ni superentrenamiento. Porque ahora no quiero entrenar con él, ya os lo he dicho. Mirad Froakie cómo se mueve. Así que nada. Vamos a seguir. Ah, sí. Hola. No tengo Pokéball, tío, no tengo Pokéball. ¿Y por aquí no hay nada secreto? No. No hay nada secreto. Hostia, un niño. Por mucha gracia me ha hecho lo de que esté aquí y lo del PSS. ¿Qué pasa? ¿Qué quieres? Vale, adiós. Déjame tranquilo. Ya sé que Pokémon salvaje, ¿sabes? ¡Oh! Me encanta todo lo que hay de la cámara en este juego. Se lo han currado mucho. ¡Ruta 2! ¡Oh! ¡Mi primer Pokémon! Como si así ni me muero. ¡Un Pidgey! ¡Un Pidgey! ¡Como en los viejos tiempos, Pidgey! Vale, vamos con Burbuja. ¡Oh! Ya que no puedo capturar lo que no tengo Pokémon, lo mato. ¡Otro crítico! Está flipadísimo Efra aquí. Vale. Podríamos avanzar un poquito más. Ahí está Chana. Que por lo que parece, vamos a intentar tapar Pokémon. Anda, Retro. Vente a que nos enseñen cómo capturar Pokémon. Los padres de Serena son unos entrenadores increíbles. No mal que ella sepa tantísimo acerca de capturar Pokémon y sea un hacha de los combates. Que sí, que sí. Ambos son increíbles, sí. Ya se capturó Pokémon. No quiero que me enseñes, por favor. Mierda. Bueno, va. Tutorial. ¡Oh! ¡Bunnervay! ¡Bunnervay! Serena saca Fletching. Pero si no, no llevaba gorro, se supone. Fletching en el nivel 5. A ver, placaje va. Malicioso. Lo he puesto en 3D, como veis. Si se ha movido un poco, lo he puesto en 3D. Porque estoy jugando en 3D ahora. Me gusta cómo se ve el 3D del juego, de verdad. Se ve muy bien el 3D. 50 Pokéballs tiene Serena. Pero qué rica que es, ¿no? Vale. Pues, Bunnervay atrapado. Ya sabemos capturar Pokémon. Muchas gracias, Serena. Guau, ¿has metido ese Pokémon dentro de la Pokéball? Sí, cabía, eh. Te has flipado. Pues claro, Chana. ¿A dónde te ves que llevas tu Fletching ahora mismo? Vale. ¿Nos da unas cuantas Pokéball? ¿Unas Pokéball? ¿No pone cuántas? ¿Podéis apostar para el siguiente vídeo? ¿Pokéballs, Pokéballs? ¿Y dices que con ellas yo también puedo capturar Pokémon? Claro. Claro que puedes. Vale. Pues ya está. Ahora ya puedes enseñarnos. Y además consigues experiencia capturando Pokémon. Eso es cierto. En este juego consigues experiencia de atrapar Pokémon. Me gusta. Bueno, pues ya hemos jugado bastante para ser la primera parte de la guía. Espero que tengáis tantas ganas como yo de ver esta guía y de jugarla y de disfrutar con Pokémon X y con Pokémon Y. Y por lo menos es todo. Yo me despido ya. Y sí que como siempre os digo. Like si os gustó este vídeo. Suscribiros para más. Dale like, dale like, dale like y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima. Suscríbete y podrás ganar un viaje en bicicleta. La, 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 turururu. Pa, pa, ra, va, 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 turururu. También puedes ver este vídeo en BlogocioTV. ¿Aún no estás registrado? Apúntate ya a nuestra red social.